Y lo vimos hoy día en la mañana, el Instituto Nacional, y tienen a cabros menores de edad, lavados de cabeza, ocupándolos como carne de cañón, como tontos útiles, para tirar bombas molotov. Y así un fiscal no actúa ahí. ¿Va a actuar contra Pedro Pol? Llamo a crear grupos para defender la libertad, la propiedad privada y la familia. Tenemos profesores adoctrinadores en las universidades y los colegios. Los colegios fiscales no debieran existir, debieran ser todos privados. Los hospitales, donde se despilfarran recursos, eso debió haber sido todo privado. Ahí fallamos. A la gente cuando planteamos la concesión de las carreteras ahora, hacer una gran sociedad anónima, capitalismo popular, 18 millones de conco delco chile, rescatarla de las garras del Estado. Eso es crear cosas nuevas. Eso es inventiva. Y eso es lo que no ha planteado la derecha. Y eso es lo que no planteó incluso José Antonio Kass. Tenemos que asociarnos con Brasil. Tenemos que buscar vínculos de inmigración y de tecnología y de apoyo económico con Israel. Los prostituyentes eran básicamente la lista del pueblo. Y la lista del pueblo era una lista de delincuentes. ¿Han de cagado violando minas? ¿Y tenéis que tener 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 aquí? ¿A tu hermano? Bueno, además, pues... Oye, bien parqueroso, conchito mare. ¿Y la mierda de un ministro? ¿Y la mierda de un ministro? ¡Cállate! 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 Gracias por lo que hacen, porque ustedes efectivamente hablan las cosas por su nombre, van directo al grano, eso se valora. Vamos a fusilar a los prostituyentes, por alta traición a la pacha. Es un miedo. El hambre y la esclavitud. De eso, estos indios que están ahí también, todos los buenos, los vamos a fusilar. Yo doy a la mala, que la izquierda no se equivoque. Oye, Pedro, ¿qué copas de esto? Y nos van a hacer tres mil como el general Pinochet. Van a cerrar Tomás, y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a la isla Dabson, y con poca ropa, y a trabajar.